Muchas gracias a ti Gustavo por darte el tiempo. Hoy día vamos a hablar de una bonita iniciativa que ocurre en Argentina. Estamos con el creador del lugar de oración, Las Virgencitas, ubicado en un cruce peatonal de Argentina. Y esto lo vamos a ir conversando de a poquito. Entonces antes de conversar vamos a invocar la presencia de la Virgen Santísima, quien es la protagonista de todo esto, diciendo el Ave María. Yo digo la primera parte, Gustavo, tú me respondes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos entonces para que el Espíritu Santo sea bendiciendo nuestras vidas, sea inspirando esta entrevista, y sea bendiciendo las vidas de las personas que van a escuchar de este testimonio hoy. Amén. Amén. Bien, hermanito Gustavo, queremos que nos cuentes de qué se trata este lugar de oración, Las Virgencitas, o si tiene otro nombre, nos puedes tú contar. Así que, adelante. Bueno, mira, todo empezó hace 19 años, donde yo vivía en ese momento, ahí en la, de ese lugar, a media cuadra, que era la casa de mi abuela, mi abuela había fallecido, así que con mi papá, cómo sacó él de esa casa. Y en el año 2000, bueno, yo me había quedado sin trabajo, y mirando a ese lugar, desde, ya a media cuadra, porque ese lugar está entre medio de dos vías, o sea, es un campito que está en medio de dos vías, este, mirando a ese lugar, le prometí a Dios que si me ayudaba con el, con el trabajo, o sea, conseguí un trabajo, este, yo, en mi idioma, que yo en ese momento no, no manejaba todo este idioma de advocación, yo, bueno, y todas estas palabras que vienen así, le dije, este, si vos me ayudás con el trabajo, yo te coloco siete vírgenes. Miré ese lugar, y este, en ese momento, a ese lugar, y a una distancia, como te dije, más o menos de unos 50 metros, 70, este, se me empiezan a, como a levantar cuatro imágenes. Eh, para mí todo esto era nuevo, o sea, había escuchado de cosas así, pero para mí todo esto era nuevo, y la que alcancé a distinguir cada imagen, aproximadamente, tendría entre tres metros de largo por dos de alto, era la piedad. Y cuando vi eso, este, le dije, no, te dije siete imágenes. Y, este, y bueno, se desplomó todo eso, y quedó ahí. Este, y esto realmente tampoco lo conté en muchos lugares, pero bueno, sé que lo puedo conversar acá. Y, bueno, ahí empezó todo. A los, al año más o menos, este, empecé a difundirlo, o sea, lo que pensaba hacer, la promesa que había hecho, y como es un lugar, entre dos días, que tenía un pase muy chiquitito, este, todo el mundo me decía, mirá, ¿estás loco que estás loco? Y no, yo no, no, vamos a hacer, Dios lo va a cuidar, María lo va a cuidar, y bueno. Y así fue, empecé a poner, en aquel tiempo no había Facebook, no había, o sea, celulares, era muy poco. Así que, con cartelitos en los negocios, empecé a poner todos aquellos que quisieran donar cemento, arena, no importa la cantidad. Un ladrillo, dos ladrillos, lo que fuera. Este, era bienvenido para empezar a armar las ermitas. Por supuesto, fui a ver al sacerdote del lugar, este, para pedirle unas, este, como es, que me vaya guiando. Así que, bueno, vino al lugar todo, y me dijo, bueno, vamos a ir armando, qué sé yo. Dice, Luján, porque, como yo dije, siete vírgenes, en mi idioma, y son advocaciones, después me fueron corrigiendo. Sabemos que María es una sola, pero bueno, uno va aprendiendo después con lo que le van enseñando. Este, me dijo, bueno, Luján la vamos a poner sí o sí, porque es la patrona de Argentina, y vamos a hacer que el resto se manifieste. Y bueno, así fue. Yo en ese momento estaba haciendo jardines, bien, para tener un poco el peso del día, ¿no? Este, así que, bueno, mucha gente empezó a decirme que sus rosas, qué les ponía, o algo por el estilo, que cada vez estaba más grande, que esto que el otro, y así, y así. Yo le dije, nada. Aparte, yo recién empezaba un poco con la jardinería, este, porque encontré herramientas de mi abuelo que tenía ahí, ya fallecido, en un galponcito, y bueno, y con eso me animé y empecé. Y bueno, cuando me empezaron a hacer esas preguntas, así, y yo las veía, las rosas, y realmente eran grandes, este, entonces ahí tomé más que, bueno, por Rosa Mística, que se estaba manifestando, para estar en el lugar. Y así fue. Este, así que, bueno, después, este, le fui a pedir al padre, que si me podría conseguir Rosa Mística, después viajo un día a San Nicolás, va, íbamos a ir con unos amigos cerca de ahí, no específicamente a San Nicolás. Entonces, cuando nos volvíamos, les dije, podemos pasar por el santuario San Nicolás, y ellos me decían, vos crees en todo eso, sí, le digo, no, viste que eso después van a robar, no, digo, no, yo creo, así que si te parece bien, digo, por favor, pasemos dos minutos y listo. Dejame que tengo que hablar un ratito con la Virgen, y después, este, seguimos para Buenos Aires. Bueno, llegamos, me llevaron, y antes de entrar, no estaba como está en la construcción hoy en día, este, había todo piedritas, así, este, afuera, ¿no?, en la entrada. Entonces yo agarré dos piedritas, tres piedritas del lugar, que todavía las tengo, llego a la imagen de la Virgen, le apoyo mi mano con las piedras, y le digo, mirá, tengo un lugar para ofrecerte, si querés estar, necesito ayuda con el camino. ¿Qué pasaba? De un lugar al otro, o sea, como te dije, hay dos vías, que se arma un triángulo, hay todo, hay todo un pasaje. El pasaje tenía un sendero que era de un pie, para que te ubiques, o sea, será cortito, así. Entonces, este, bueno, la cuestión que a las 48 horas me voy a buscar las herramientas mías para hacer un jardín, que yo las dejaba a dos cuadras, una cuadra, miento, de lo de mi abuela, cuando estoy pasando por ese lugar, y pongo el pie en la bajada para ir a la vía, se abre, había un grupo de ocho personas en el alrededor, se abre el grupo, y una máquina empieza a hacer el camino, de un lado al otro. Entonces, este, yo lo primero que atiné es que empecé a emocionarme, a llorar, y este, y dije, gracias madre, o sea, no, otra señal no podía ser para mí. Y este, entonces, bajo, pasa que nosotros estamos acostumbrados a ver que gente venía a arreglar las vías, o algo, pero no esto. Entonces, este, bajo, y les digo, escúcheme, ¿en qué van a hacer? Digo, ¿cómo vinieron? Dice, no sé, dice, nosotros esta mañana llegamos a la oficina y encontramos un papelito que teníamos que venir acá. No sabemos quién lo dejó, no sabemos nada, y aquí estamos. Hoy hacemos el camino y mañana lo venimos a cementar. Después, en una de las fotos, lo vas a ver el camino que está hecho. Entonces, bueno, así fue como San Nicolás, María del Rosario San Nicolás, está también en este lugar. Después, este, elegí a Nuestra Señora de Pompeya, porque mis padres, desde cuando yo era muy chiquito, me llevaban, qué sé yo, cada 15 días íbamos hasta la iglesia de Pompeya. Cuando éramos chiquitos se me quedó como un recuerdo. Después, también elegimos a Nuestra Señora de Itatí, a María, la que desata los nudos. Bien, entonces, todas tuvieron una manifestación así, que nos dio a entender que tenían que estar. O sea, que querían estar estas advocaciones. Una vez que después sí, inauguramos, o sea, por ejemplo, yo, acá cerca de este lugar está la fábrica Baza, que es la que hace vidrios, así que, bueno, le hiciste una nota para que me donaran todos los vidrios para las cernitas, y no hubo ninguna clase de problema, me lo donaron. Y después, una vidriería, yo le pedí, por favor, que me las pudiera vidriar, porque yo no sabía ni cortar los vidrios ni nada. Y, bueno, Nuestra Señora de Shostan estuvo con ellos en la vidriería, hasta que, como es, me vidriaron todo. Después también está en el corazón inmaculado de María, por eso siempre también la elegí. Y está Nuestra Señora de Fátima, que también, bueno, con ella en las oraciones y todo, por lo que siempre va normalmente a lo que es la parte de enfermos, todos también fue elegida. Y después también está Nuestra Señora de Lourdes. Y, bueno, así fuimos armando en un momento que yo pensé que eran siete, en el momento de la inauguración del lugar, terminaron siendo nueve. Porque una señora me llamó también para colocar a Nuestra Señora de Shostan, así que, y en el momento que nos queríamos comunicarnos, no nos podíamos comunicar por teléfono, era increíble. Me llamaba, se cortaba, yo la llamaba, se me cortaba. Hasta que, bueno, nos pudimos juntar y, bueno, fuimos armando. Y también así fue más o menos como se fue haciendo el lugar. Tuve sueños también. No era por ahí específico del lugar, pero más o menos sí en lo que venía en este camino que uno iba a empezar a llevar adelante en su momento, sin darme cuenta. Este puesto, ya lo sabés bien, no tiene techo, gracias a Dios, María o el cielo mismo nos va llevando por caminos que nosotros en su momento ni pensamos, pero gracias que lo empezamos a transitar, ¿no es cierto? Y ahí nos damos cuenta de todas las cosas que nos estábamos perdiendo antes, ¿no? Por lo menos de nuestra visión. Y este... Así que, bueno, más o menos así fue. En un conjunto de cosas, sí. Qué bonito, qué bonito, hermano. Bueno, yo coincido plenamente contigo, que cuando uno, en realidad, uno quiere dar algo o una bonita iniciativa, la Virgen al final nos sorprende y nos va cambiando lo que nosotros empezamos. Como tú decías, querías colocar siete imágenes y ahora ya van como nueve. No, en el momento de inaugurar yo pensé que iban a ser siete, pero no, terminaron siendo nueve, que se incorporan. Pero todavía van a... Todavía pueden llegar más a vocaciones, hermano. Sí, 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 por supuesto, ningún problema. Lo que pasa es que después se termina siendo once ermitas, ¿bien? Porque después del nueve se agregaron dos más. Pero ya no agregué más ermitas porque da justo también causalidad que en realidad son once ermitas, malas cruz serían doce. ¿Bien? O sea, reservando un poco también este número medio místico para nosotros en el tema de lo que son los doce apóstoles, ¿viste? Entonces es como para que se fuera dando la idea de algo para tener. Tú me compartiste algunas fotos por WhatsApp y yo quisiera presentarlo al público. Yo lo voy mostrando y tú nos comentas un poco de qué se trata, ¿te parece? Ningún problema. Ok. Ya, coméntanos. Bueno, esta foto que estás viendo ahora es ya terminado todo el lugar, ¿bien? Que vas a ver la parte de abajo está picada en celeste, podría ir en celeste o blanco. Tratamos de mantener los colores celestiales. Y donde está la parte blanca que vas a ver, si se ve de arriba, es una M, ¿bien? Que es un camino que en su momento, bueno, todavía no había nada, ¿no? Era todo terreno. Y cuando yo era chico, en ese lugar íbamos a jugar a la pelota, a remontar barriletes. O sea, era nuestro lugar así. Tampoco había tantas casas de un lado. Entonces, mi mamá hacía la leche, nos ponía un trapo rojo en las ventanas y ahí veíamos todo y salíamos corriendo a tomar la leche. Pero, bueno, ahora de grandes, ya que empezamos a quedar en este lugar. Entonces, la M, la historia de la M es, yo estaba necesitando, ¿cómo es? La parte de herrería, o sea, donde van las imágenes, la ermita en sí. Pero necesitaba un camino entre ellas, entre las ermitas, porque todo iba a ser barro, los días de lluvia, luego, si alguien quería acercarse a rezar, iba a necesitar un lugar también para pisar. Cuando voy a ver a este señor, el herrero, Pino, que desgraciadamente ya falleció, le comento todo como era. Vino hasta acá, hasta el lugar. Yo tenía las ermitas hechas abajo nada más. Y entonces me dice, bueno, no hay ningún problema. Dice, vos conseguís los materiales y yo te los construyo. Y así todo el mundo me iba diciendo lo mismo. Dice, vos conseguime tal cosa y yo te lo hago. Dice, porque yo a la Virgen no le cobro. Dice, yo dono mi trabajo, lo que sí pido, que me consigan los materiales. Y me dice, cuando llegamos a la casa, me dice, vos viste todo lo que me pasó con la Virgen a mí, ¿sabés algo? No, digo, la verdad no tengo idea de nada. Bueno, subimos y después me muestra una lámpara donde implosionó, o sea, las lámparas viejas, las redonditas, es como que se quemaran, implosionan un polvillo blanco y se impregna del lado de adentro de la lamparita, del vidrio. Y ahí normalmente... Nosotros en Chile le llamamos ampolleta. Ah, bueno. Y ahí apareció la M. Cuando la veo, veo las ermitas ahí puestas, ¿viste? Entonces digo, mira, me salvaste. Digo, ¿me podés dar la lámpara? Digo, para así la cop... No, no, la lámpara de acá no sale. Bueno, así que agarré un papel, la copié y después con un zapín fui y la hice. Y así la fuimos también. O sea, estaba terminando esa la historia de... En realidad el camino es una M. De María, ¿no? Ya. Y bueno, así fue como se manifestó para que lo hiciera. La Cruz, ¿qué tiene ahí? ¿Tiene algo ahí, o algo como...? Sí, la Cruz, ahora en esa foto tiene... Hoy actualmente no lo tiene. Pero es un hornero. ¿Viste el hornero, el pájaro, el hornero, el nido? Ah, un nido. Ya. Claro. Arriba, arriba de la Cruz está el Espíritu Santo. Ese sí. Lo hizo una persona y lo pegamos ahí arriba de la Cruz. Pero lo que ves así en la Cruz, abajo, en marroncito, es el nido de un hornero. Lo que pasa es que no lo vamos a sacar. Cuando se cae, se cae y si no, se deja. Ahora en estos momentos no está. Pero cada dos años, más o menos, viene y lo hace. Y ahí queda. Ok. Pero arriba sí está la Cruz y el Espíritu Santo está arriba. Ya. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí están las lamparitas. Bueno. Aparece la M claramente. La, exactamente. Hay dos. Sí, en realidad, esta persona tenía siete lámparas con la M. No miento. Seis con la M y una con el Sagrado Corazón. Lo que pasa es que yo, la primera que vi, o sea, que fue la que está, la más blanca, fue la que más me tocó. Y ahí es donde vi todo. Después me empezó a mostrar las otras en ese momento. Pero él en realidad tenía seis lámparas así de esta medida o más chicas con la M y una sola chiquita con el Sagrado Corazón. En una de las lámparas me acuerdo que también aparece María la que desata los lunes. Ahí. Así que... Y bueno, la foto no la puedo agrandar. Pero en la foto anterior, si querés, yo mientras la voy viendo de acá, porque las tengo... Es que... Es que... Es que ahora estoy mostrando una estrella blanca con una... Exactamente. Unos pétalos. Con unos pétalos y unos rosarios. Bueno, te digo yo que cuando ahora empecé de vuelta con los santos rosarios, porque por intermedio de Valeria, de María, que yo estoy en el grupo de los Guerreros de Amor, Ejército de María, ella me dio un mensaje para volver a rezar después de la pandemia. No, porque yo había dejado un tiempo por X de dejar ir tanto tiempo y después vino la pandemia. Pero cuando yo conocí a Valeria, le pregunté cuál era la misión de este lugar. Y ella me dio un mensaje a través de María para que yo volviera a rezar bien en este lugar. Entonces, cuando vuelvo a rezar, mi intención era tener santos rosarios por si alguien se acerca, como este es un lugar de mucho paso, por ahí alguien se acerca a rezar y se queda rezando una decena y se va. Pero mucha gente por ahí se queda y no tiene el santo rosario, ¿viste? Entonces yo quería tener en una cajita este santo rosario. Justo un amigo me había donado ocho o nueve, así que voy a un lugar y veo una estrella de cinco puntas. Entonces le digo, escúchame, viendo lo que estaba en Međugorje y viste con la Inmaculada Madre, el Divino Corazón Eucarístico de Jesús que se presenta también con la estrella de David, entonces yo a través de la estrella de David quería hacer la cajita y dije si me podían hacer una, me dijo que sí, entonces esa cajita guardada con pétalos de rosa ahí guardo yo los santos rosarios. Si alguien viene y le falta el santo rosario abro la cajita lo tomo de ahí y después me lo devuelve. Ya. También se han realizado misas acá en el lugar. Exactamente, sí, antes más o menos se hacían una o dos misas en el año se hicieron muchos santos rosarios después más o menos O sea, tú tienes como el apoyo de tu parroquia con esto, con todo esto. Sí, acá en mi parroquia ¿cómo es? están los la congregación palotina entonces ellos cada cuatro años van cambiando de parroquia en parroquia. Ahora ya son pocos y es como que están un poco estacionados. Pero sí, tuve su apoyo aparte en su momento el consejo de poner la cruz me lo dio el sacerdote que era palotino. O sea, yo siempre tenía en mente las imágenes de María, ¿viste? y él me dijo mira, sería bueno que tuviera una cruz porque es la presencia de Dios y así fue, bueno, empezamos junto a Plata e hicimos esa cruz que está ahí y esa cruz fue colocada el 5 de diciembre del 2002 a la mañana. Acá, acá en las ermitas además de vírgenes ¿también tienes santos? No, la idea es así como enfrente del lugar que hay todavía un terreno que es un triángulo es este acompañando el camino la idea sería colocar los santos ahí pero todavía estamos en en veremos porque vamos a ver este si lo vamos a poder hacer o no porque hoy en día el parque en sí o sea, antes no había nada después que hicimos nosotros a las a los 6 años se hace todo un parque para que la gente pueda ir a caminar con juegos este un anfiteatro todo más al fondo ¿no? y este así que bueno yo lo sentí que iba a cambiar mucho ese lugar a partir de que pusiéramos o sea que hicieramos todas este este trabajo con las imágenes todo que estuvieran ahí así que bueno gracias a Dios se fue manifestando por eso te digo es un lugar de mucho paso con la gente ¿puedes ver? ¿puedes ver la foto? no, no veo que vos cuando la cambiás yo no veo los cambios pero decime qué foto es yo la voy buscando acá en mi o sea yo decime el número porque hasta acá veo que tenés 1, 2, 3, 4 5, 6 pero no me pasan las ¿cómo es? las fotos ahí sí ahí está ahí sí veo las dos fotos ahí veo las dos fotos sí ya ¿qué me dices de esas fotos? bueno de estas fotos tenés donde está la nenita este nosotros bueno normalmente se hacía después de rezar el santo rosario se ponía música y todas las personas que venían se les tiraban pétalos de rosa y se colocaba la imagen y se les hacía una cruz con una unción en la frente ¿qué imagen? una imagen la agarrábamos de cualquiera abríamos cualquier ermita sacábamos la imagen y la presentábamos en este caso tengo a María del Rosario de San Nicolás bien con quien yo más me identifiqué este bueno entonces acá en el momento que la madre me dice no sé que tenía porque la verdad que vino esa vez y después no la vi más toda de paso y en el momento o sea que porque yo normalmente viene o por ahí me dice mira tiene tal enfermedad bueno pues digo yo o sabés lo que sí puede ser digo mire yo no sé lo que tiene yo lo que agarro pido por lo que tenga para que si está en la voluntad de Dios la persona pueda ser sanada bien yo no no sano yo no hago nada cosas raras y nada por el estilo pero sí pido o sea si llega a tener algo que pueda llegar a sanar siempre en la voluntad de Dios bien lo mismo que cada vez que voy a iniciar un santo rosario antes me pongo a disposición y entrega total del Espíritu Santo para que pueda actuar en mí y se vaya haciendo realizando todas las cosas bueno volviendo a la foto en el momento que le estoy haciendo así yo nunca pido que me saquen fotos ni nada por el estilo ni saco bueno una señora sacó una foto ahora ¿qué pasa? vas a ver el sol como que viene de un costado pero en ese momento el sol no estaba ahí donde está tendría que estar a las espaldas de lo que es la nenita o la señora que es la mamá que la que está abrazando como para que se entienda ¿bien? eso es eso es el tema de esta foto que es cuando me llega la foto que después me la traen ahí me doy cuenta que había habido una manifestación ojo esto lo digo yo y lo reconozco yo en el sentido porque sé donde estaba el sol en ese momento y en la foto que está al lado una señora un día pasó a las siete y media de la mañana y le sacó a la ermita donde está la inmaculada madre del divino corazón de Jesús que la que se presenta en Salta y aparece el corazón que está ahí sobre la ermita así que también se le manifestó de esta forma esta foto es la más actual nada más que ahora ya tiene el pasto más corto o sea y acá está nuestra señora de Fátima y acá este bueno fue en una época de pandemia también por eso no se daba mucho también lo que era el pasto se cortaba cada tanto y después muchas imágenes estaban como deterioradas así que yo me las vine trayendo de a una las iba pintando y una señora me ayudaba a pintar muy bien tú me no me quedó claro eso del sueño Gustavo sí tú soñaste de esto antes de construirlo no 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 yo o sea antes de de esto de que bueno me decidí para hacer esto me empezaron a pasar cosas no o sea lo único que como es que ahora una vez que empecé con esto sí tuve sueños me aconsejaron anotarlos así que los empecé a anotar aparte me dijeron porque yo un momento soñaba algo y no me lo olvidaba viste entonces me acordaba todo lo que había pasado en el sueño a la perfección entonces me aconsejaron que los empezara a anotar para que yo de esa forma este puede ir viendo también todo si había un crecimiento espiritual si me estancaba en algún momento entonces este gracias a Dios fuimos en en un crecimiento o sea ir incorporando cosas nuevas porque mucha gente me ayudó en los vocabularios o sea yo hasta ese momento rezaba el Santo Rosario pero a mi forma y jamás había dirigido un Santo Rosario el día que inauguramos que fue el 7 de junio del 2003 a partir de las 14 y 30 horas tenía aproximada casi 800 personas que pasó unos días antes yo había anunciado la inauguración en un diario local pero se enteró un canal de televisión que es el canal 13 este entonces vino a ver el viernes nosotros íbamos a augurar el el sábado vino el viernes y bueno hicieron una nota a ver cómo que vivamos porque era bueno el tema de trabajo de todo esto así que no sé lo que te conté lo pasó al aire en horario central y al otro día vinieron aproximadamente 800 personas que no eran solo gente del barrio sino que venía gente también de mucho más lejos y ante toda esa cantidad de personas yo dirigí mi primer Rosario y te puedo asegurar que era yo sentía como que lo hubiera dirigido toda mi vida pero no no fue así era mi primer Rosario que dirigía este y fue para tanta gente o sea que también se sentía la presencia porque fueron pasando como cosas viste y después la gente venía y te contaba dice la verdad que me sentía en otro lugar estoy bárbaro me siento bárbaro y fueron casi tres horas que estuvimos ahí también se hicieron cuatro peregrinaciones para esa hora o sea las imágenes a las nueve imágenes que tenía las fuimos dividiendo o sea de a dos este para y una en tres para los lugares entonces yo eran cuatro lugares distintos de lo que es la zona de Turrera entonces tenían que ir 14 y 30 horas salían de esos lugares hacia el campito se rezaba el santo rosario hasta el cuarto misterio y el quinto misterio lo rezábamos todos juntos ahí 14 y 30 horas yo empiezo a rezar el santo rosario en el campito esperando las peregrinaciones y este que todo esto fue pensado porque por ahí un día iba en colectivo y decía que bueno sería hacer esto y lo hice y salió así que se ve que también era como algo que te indicaban para hacerlo porque si vos me decís si lo iba a hacer yo te tenía que decir que no hasta yo por ahí me sentía un poco más loco pero este pero no sentí hacerlo y lo hice y así y entonces lo de la televisión nos sirvió en cierta forma como para que también le dé un poco más de auge y bueno vino la gente participaron muchos de la peregrinación otros vinieron directamente al lugar que bueno lo importante es que se pudo hacer y al otro día vinieron y a través de un canal de cable que es de ETN pasaron todo desde que empezamos el santo rosario hasta que terminamos de entronizar las ermitas el padre les dio la bendición todo o sea ese día no hubo misa pero si vino el sacerdote para bendecir el lugar y todo pero todo todos filmaron todo y lo pasaron y llamaban desde distintos lugares del país a parientes que veían ahí que estaban ahí eso también fue lindo pero este eso también son son cosas que bueno que fueron pasando ahí y en tema por ahí me habías preguntado también algo de los sueños ¿no? y este y en el tema de los sueños bueno era que a veces un sueño muy fuerte que tuve que fue una pelea contra nosotros lo decimos el innombrable así que este después otro de los sueños que tuve fue ver caer una cruz que muy grande de madera eso sí fue en el lugar lo soñé ahí cuando una vez que toca el piso cae en el piso y se parte ¿no? como así se partió a la mitad y cuando yo me voy acercando se va uniendo ¿viste? entonces este yo hice ver este después con un diácono que más o menos él me asesoraba un poco me dijo bueno que iba a ser un lugar de unión que la cruz lo que significaba hacia afuera de que cada uno llevara su cruz o algo ese lugar iba a ser un lugar de unión con el cielo bien porque la cruz yo la vi caer del cielo el cielo es como una presentación que me hacía a mí este de lo que iba a ser en un futuro ese lugar bueno la la pelea con el innombrable fue de que bueno de todas las cosas que yo iba a tener que ir pasando en la parte del crecimiento espiritual de no dejar este camino bien porque normalmente te va pasando eso y después normalmente eran sueños de reuniones como en la época de Jesús y yo veía como que recibía palabras de un señor o de una señora con una voz muy dulce la verdad que no me acuerdo que me decían pero sí me acuerdo que estaba con otras personas todo así que lo tomé como que era una instrucción interna porque mucha gente después me ayudó en el sentido que me acercaba a libros de la llama Mariana sobre la vida de María en Nazaret todas cositas y también cosas que tenían que ver con todo lo que va encerrando en sí lo que era la parte de iglesia entonces yo de esa forma iba aprendiendo y después solamente una vez en un sueño así se me presenta María en la vocación de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé y me dijo Gustavo rezar no Gustavo orar haced oración constante dos veces me dijo eso después soñé también las cosas con escarchas hoy en día en la mayoría de las imágenes Mariana brotan las escarchas entonces soñé que estaba en el lugar se estábamos rezando y como que llovían estas escarchas a la gente y la gente se iba sanando y bueno son todas cositas así que yo ahora las tengo anotadas y ahora estoy viendo también con un sacerdote para tener un asesoramiento fuera de los mensajes que me fue gracias a Dios también me dio Valeria para ambientarme un poco en todo esto ya que conoces testimonios algún testimonio de estas visitas que tiene el santuario sí testimonios de la nación de conversión sí pero yo en su momento tengo que ser muy sincero en todo esto o sea no miento para que la gente sepa también no lo anoté porque yo en su momento jamás recibí ni me dijeron o sea anotá estas cosas entonces bueno venía por y me contaba porque qué pasó mientras estábamos haciendo las ermitas las imágenes que íbamos incorporando para tener en su futuro iban de casa en casa estaban una semana en una casa después iban a otra y bueno ahí se han producido también sanaciones de gente por ahí que tenía cáncer y sanó ojo también estaba acompañada de toda la parte de medicina bien pero yo creo que las dos cosas también influyeron en esta sanación tanto la celestial como la parte terrenal de lo que es la medicina en sí y después una ahí hubo también varias en cuanto a lo que es sanación así hubo dos casos de cáncer y este y después este otras de partes respiratorias viste vuelvo así y después alguna que otra manifestación un par de veces vinieron a buscarme porque pasaba la gente de noche y había un haz de luz que bajaba del cielo este y era normalmente pasaba eso en la ermita de Fátima entonces este entonces esas cosas también daba que la gente también colaborara un poco más y se prestaba y bueno hay mucha colaboración de de personas que les gustó esta iniciativa y eso es bonito ver como eso confirma en cierta forma que la Virgen también está detrás de todo esto y y me imagino que si ella de repente en un sueño te dice que a lo mejor los números tienen que ser más de 12 y a lo mejor son 24 imágenes eso puede despertar a lo mejor que que otras devociones lleguen también al al lugar no 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 eso no hay ninguna clase de problema porque en un principio después cuando fueron siendo más de de 11 ya en una misma ermita por ahí poníamos dos ¿me entendés? entonces una miraba para un lado y otra miraba para otro como es todo vidriado o sea tampoco es como que o sea le da un sentido en su principio cada ermita miraba una para el norte otra para el sur otra para el suroeste así como que en círculo todas miraban todo a medida que fuimos agregando este bueno ya una miraba para un lado y otra miraba para otro y así más o menos habíamos llegado a unas 22 imágenes por decirse estaba una estación del Pilar y una estación de Guadalupe lo que pasa es que algunas después en el tiempo todos se fueron deteriorando bastante así que por lo cual están enterradas ahí en el lugar o sea las partes y bueno ahora después de todo esto de pandemia algunas algunas la habían roto pero las otras se fueron deteriorando calcula que tenían por ahí 15 años 20 años viste de tanto tiempo sol lluvia todo porque no hay techo entonces ahora ya me las fui trayendo y bueno me fui animando las pinté gracias a Dios fueron quedando bien las fui arreglando con yeso también unas partes que se habían roto y también gracias a Dios están quedando bien así que las voy integrando pero no quita tampoco que se vayan ingresando que puedan llegar más imágenes eso no hay ninguna que hace problema lo único que sí que yo hago es bueno al menos que si en un sueño o algo me especifique la imagen si no yo dejo que vengan o sea no la salgo a buscar no es que bueno voy a tal lugar porque quiero esa imagen y me la traigo no como yo siempre pedí que se manifestaran para estar entonces alguien las tiene que donar o decirme mirá quisiera que esté esta imagen por tal y tal causa bueno bárbaro si la causa viene bien y es lícita porque ya sabés que estando en este camino también te pueden vender cualquier cosa entonces dentro de todo tenemos que estar bastante atentos pero si viene todo así como entendemos por parte de Dios y lo alcanzamos a discernir la imagen va a estar y si la imagen quiere estar va a estar por más que digamos que no digamos que sí eso es así eso sí lo aprendí cuando las cosas vienen del cielo y Dios las quiere por más que le pongas lo que le pongas para que no va a pasar y en eso muy bien muy bien Gustavo muchas gracias algún mensaje final antes de despedirnos un mensaje para el público y para todo el público es que yo por ejemplo todo esto me pasó a los 37 años bien o sea antes iba a misa pero iba en los momentos este de algunas fiestas o por estilo no era tampoco viste estar ahí así que a toda la gente hoy joven lo que yo les recomiendo y es que reza el santo rosario y participe de las misas cuando yo era chico que queríamos ir a jugar a la pelota a ver justo la cancha en el colegio por ejemplo estaba atrás de la parroquia y el sacerdote en un momento nos decía no ahora no porque están las señoras rezando el santo rosario y yo cuando era chico decía pucha disculpe la expresión pero estás rezando no puedo jugar a la pelota y sabes hoy que contento me pongo que esas señoras hayan estado porque hoy yo lo hago hoy lo sentí realmente también estando en el grupo de los guerreros de amor que también lo conoces ejército de María que rezamos todos los días los santos rosarios pero el santo rosario es el arma final de estos últimos tiempos para todos aquellos por todo lo que está pasando ahora y la misa es lo que representa todo la vida de Jesús aquí en la tierra y así que el respeto que tenemos que tener y el conocimiento que vamos a lograr en cuanto a lo que fue la vida de Jesús no lo tenemos que perder así que yo les recomiendo hoy si son jóvenes comiencen aunque sea de a poco el rezo del santo rosario con mamita María con María con nuestra madre para que y ella como madre nos va a guiar y nos va a llevar por este camino del divino amor amén muchas gracias hermanito me despido de ti deseándote lo mejor para este proyecto para que sigan recibiendo bendiciones que y familia ahora estamos todos los sábados a las 15 horas Argentina este hacemos el santo rosario cualquier cosa este también lo podemos hacer lo estoy haciendo por Zoom ahora a través de los berrón de amor ejército María tenemos un enlace así que cualquiera que quiera llegar a entrar de alguna forma me va a ubicar y si lo podemos pasar no hay ninguna clase de problema al contrario mejor cuanto más seamos mejor mejor muy bien muchas gracias hermanito me despido gracias a vos Freddy te mando un gran abrazo y gracias por todo lo que haces también me alegro mucho y muchas bendiciones y espero a ver si no sé si por ir de Chile puede llegar alguna imagen por supuesto Dios me diga así que bueno ahí estará bueno hijo un gran abrazo un gran abrazo